Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Viernes de 8 a 9.30 de la mañana a través de Radio, Televisión y todas nuestras redes sociales. Oye mi gente linda, esto es El Pocillo Mañanero y para mí un honor, como siempre, compartir contigo de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. ¿Qué vas a encontrar en El Pocillo Mañanero? Distintas entrevistas, distintos temas, música, salud, entretenimiento, de todo un poco en El Pocillo Mañanero de lunes a viernes, en todas nuestras plataformas de redes sociales y todas nuestras ondas radiales. Gracias también siempre a Pigmentarios, en el Brown Salon, 826-1684. Hazte tu rico facial, como me lo hago yo, por eso mi piel siempre está hermosa, de vitamina C, ¿ok? Pigmentarios queda en el barrio Piñales, en el pueblo de Añasco. Oye, son especialistas en hacerte tus cejas permanentes, pestañas, faciales, uñas, pedicure, de todo. Tu cambio de look, lo buscas en Pigmentarios, Her Brown Salon, 787-826-1684 y ahora comienza tu Pocillo Mañanero. ¿Dónde está tu taza? Acompáñame, que ahora empezamos todas estas entrevistas. Voy a la pausa y regreso. No te despegues. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero. A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. ¡Qué bien se pasa y qué rico se come! En Casianos, Chicken and Rips, en Mayagüez. Tenemos la receta secreta del abuelo. Desde 1974, las mejores costillas, el pollo más delicioso, los hamburgers, el churrasco. Es que todo su menú es una explosión de sabor, con especiales de almuerzo de lunes a viernes y para los aficionados del vino, una super clava. ¡Salud! Casianos, Chicken and Rips, en Carretera 2, Marginal del Holiday Inn, Mayagüez. Teléfono 831-6880. ¿Todavía recuerdas ese restaurante que visitaste en Italia? ¿Buscas ese sabor genuino en Puerto Rico? ¡Ya lo tienes! Para una noche inolvidable, con platos auténticamente italianos. Los mejores vinos de Italia, en un ambiente que será la gran experiencia de visitar Italia en Puerto Rico. Julio César, descubriendo Italia desde el paladar. Estamos en Mayagüez Pueblo, reservaciones 808-5098. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, ¡prevención es la solución! Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, Si te enfermas con frecuencia, en Natural GIF, estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural GIF, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el supersuero de vitaminas. Natural GIF, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a dos minutos de la número 2, en Barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural GIF, regalo de la naturaleza. Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. ¡Olvide las deudas! Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra, corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva, número 8, en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Alitas a 35 centavos. ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails. El rey de los burgers ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour. Pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Breaks Burgers and Cocktails. Estamos en carretera 419, Barrio Narango a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-08-19. Breaks. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, fértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en carretera 107, frente al garaje Shell en Aguadilla. Su teléfono 787-882-8585. Y en Mayagüez, edificio médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Batea de hits, llenando tu planilla en la oficina del contable del pueblo, Heriberto Reguero. Con sobre 33 años de experiencia, la oficina del contable del pueblo, Heriberto Reguero, ubica en la antigua base Reimi del pueblo de Aguadilla. 890-3980. 890-3980 es el teléfono para llamar. Heriberto Reguero, el contable del pueblo. 890-3980. En Balmar Restaurant, desde Joyuda, Puerto Rico, mira, frente al mar, se come sabroso, cocina creativa y una coctelería a otro nivel. ¿Y qué usted puede encontrar en Balmar Restaurant? Pues mira, ceviche, postre, mmm, a mí se me hace la boca agua. Y es que en Balmar Restaurant, una de las especialidades más sabrosas son los postres. El Pastry Chip lo tenemos allí. Y mira, esto es rapidito. Llámate, separa tu espacio para celebrar tu cumpleaños al 787-986-85. Abierto de miércoles en adelante. Balmar Restaurant, frente al mar, la vas a pasar brutal. Ceviche, postre, comida, langosta, carne. Ahí tú consigues de todo, champán, vino, tienes buen vino, buena champán, buena coctelería. Y eso no se consigue en todos los lugares. Un amplio estacionamiento y ya pasa la de show en Balmar Restaurant. Cocina creativa y una coctelería a otro nivel. Te esperamos por allí. Tu mueblería Renter Center tiene las mejores ofertas para este otoño. Ahora está un 50% en mercancía seleccionada como lavadoras, neveras, estufas, generadores eléctricos, celulares, muebles, consolas de aire y mucho más. Renter Center de Mayagüez, no verificamos tu crédito y puedes llamar al 787-265-5255. 787-265-5255. Están ubicados en el shopping de University Plaza, frente a Mayagüez, Terras. Bioimágenes médicas, centro de radiología diagnosticadas. Están ubicados en la avenida Osto, edificio Bioplaza Suite 102 en Mayagüez. Ofrecen servicios de MRI, CT scan, sonogramas, mamografías y rayos X. Su horario es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Su número de teléfono es 787-805-2041. 787-805-2041. Para proceso de cita envíen sus fotos de la orden médica y tarjeta. Douglas Highwell Hotel tiene las mejores ofertas para ti y tu familia. Un hotel exquisito con piscinas, barras, cuartas para 4 personas, en donde puedes celebrar tu cumpleaños o hacer alguna actividad social. Tienen un menú variado a la carta y almuerzos en un ambiente familiar. Saborea la rica sangría de la casa a minutos de la playa, en un lugar accesible para tu disfrute. Están ubicados en la carretera número 100 en Cabo Rojo y para reservaciones pueden llamar al 787-243-4498. 787-243-4498. Saboreate un rico pescado al ajillo o con tu salsa favorita. Ven a compartir tu monjito favorito sobre más de 100 sabores de estos ricos monjitos. Ricos nachos de pescado, carne, pollo, churrasco, croquetas de langosta y un rico ceviche en Magi Magi Restaurant. Tenemos todo eso y mucho más. Están ubicados en Añasco, en el barrio Caracol. Pueden llamar al 787-826-5500. 787-826-5500. Urban Bistro, un nuevo lugar para pasarla chilling con tu cóctel favorito o con café. Alitas y unas costillas sabrosas. Descubre y conoce más de tu nuevo lugar de jangueo en la carretera 402 en Añasco PR. ¡Claro que sí! 787-949-6464. 787-949-6464. Y si los quieres visitar, pues los puedes ir a visitar los lunes a jueves de 4 de la tarde a 10 de la noche. Los viernes de 3 a 10 y los sábados de 10 a 3 en su horario de brunch. Y los domingos también se bronchea de 9 a 3 de la tarde. Así que ya saben, Urban Bistro, tu nuevo lugar de jangueo. Techo con Henry Lugo. Hola, soy Yancy Romanto, enfermera de Natural GIF y la oficina del Dr. Morales Recio. Te invito a darte su eroterapia de vitamina C y multivitamina. Comunícate con nosotros al 245-5446. Bien importante, hacemos certificados de salud. También te esperamos. Saludos, mi gente. Te habla el Dr. Juan Figuero. Estás teniendo problemas para escuchar. No me estás entendiéndome en las personas. Hoy traemos una solución que somos los únicos que la trabajamos en Puerto Rico y es el audífono más pequeño que existe, recargable para poder escuchar a esos familiares que tanto que le hablan a sus nietos o a sus hijos. Es un audífono extremadamente pequeño y es completamente recargable. La ventaja que tiene es que usted puede escuchar los sonidos de la vida sin necesidad de estar cambiando baterías. Adicional al audífono, nosotros trabajamos muchísimos servicios como servicios de audición, servicios de balance, servicios de terapias vestibulares. Bien importante, si usted está teniendo algún problema auditivo o está teniendo tinnitus, que somos especialistas en el zumbido en el oído, se puede comunicar con nosotros al 787-834-0660, 787-882-8585. Vamos a seguir dando información importante en el tema de seguros. En el día de hoy le vamos a hablar quizás de cosas que nos pasan a diario y a veces no sabemos ni que el seguro no las cubre. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán, yo soy agente de seguros y vamos a empezar por algo bien sencillo que nos puede pasar a todos nosotros. Vamos por la carretera y nos cae un mango en el cristal y nos esbarata el cristal. Y mucha gente me llama y me dice, ¿eso lo cubre el seguro? Claro, si el carro está asegurado, eso lo va a cubrir el seguro, pero tienes que ver qué deducible tiene tu póliza. Muchas pólizas tienen un deducible de 100 dólares, otras 250, otros 500. Si el cristal vale más de 500 y tienes un deducible de 500, pues mira, vale la pena hacer la reclamación. Si el cristal vale menos de 500 y usted tiene un deducible de 500, pues mira, no haga la reclamación, tiene que pagarle usted y ahí pues perdió ese dinero porque el mango no es de nadie, como dicen por ahí. Segunda cosa importante que también está pasando mucho últimamente. Están robándole los catalíticos a los carros. Y esos catalíticos, que es la pieza que tiene la parte de abajo del carro, que es parte del mofle, que es una pieza bien costosa. Si a usted se la roban de su carro y tiene un seguro full cover, o un seguro double internet que le cubre su carro, esa pieza está cubierta. Y si el seguro se la va a pagar, más le va a pagar la instalación de esa pieza. Es bien importante que tengan eso claro. Obviamente, como les dije inicialmente, eso también tiene un deducible, depende del contrato de seguro que usted tenga en su vehículo. Y el tercer punto que quiero tocar es, cuando usted deja el carro en un centro comercial o lo deja en algún sitio, y vienen y le abren el carro y le roban sus pertenencias que están dentro del carro. Eso, la póliza del auto no se lo va a cubrir, pero sí se lo puede cubrir si usted tiene una póliza en su casa donde tenga asegurados los muebles de su casa, el contenido de su casa. Ese contenido, en la mayoría de los casos, se traslada adentro del carro porque esa propiedad que te robaron es parte de ese contenido y el seguro se lo puede pagar. Con estas tres tips los dejo. Es bien importante que estén informados en todo momento. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán, agente de seguro. Mi teléfono es 787-868-3002. Y mi oficina queda en la carretera número 2, kilómetro 138.4 en Aguado. Muchas gracias. Saludos a los televidentes. Bienvenidos al pocillo mañanero a las secciones de bienestar. Mi nombre es Amairi Rodríguez, soy coach holística y me dedico a terapias holísticas para trabajar el manejo de emociones, como quizás cuando estás pasando por algún tipo de ansiedad, depresión o situaciones, ¿verdad? Trastornos que necesitan atención. No necesariamente atención médica, aunque siempre yo recomiendo que visite a su médico para estar al tanto, ¿verdad? De todas esas condiciones. Estamos pasando por momentos difíciles después de la pandemia, como que la vida se ha acelerado un poquito y los cambios a veces surgen, incomodidad. Así que por eso hoy yo te quiero hablar de crisis o oportunidad. ¿Sabías que la palabra crisis en China significa también oportunidad? Y tener una crisis significa que los mecanismos de defensa que en algún momento tenías para resolver dicha o cualquier situación adversa no te están funcionando del todo. Pero si empezamos a ver la crisis como una oportunidad, tienes la oportunidad de crecer, de expandirte, de transformarte. Yo siempre digo que en el dolor podemos aprender a crecer. Es simplemente aceptar las cosas que no tenemos control sobre ellas. Si quieres aprender a manejar esos estados quizás de ansiedad, si estás pasando por un momento difícil, alguna pérdida, alguna pérdida del trabajo, de alguna pareja o alguna pérdida de algún familiar o cualquier situación, ya sea económico, ¿verdad? Porque reconocemos que lo que puede ser una adversidad para alguien, a lo mejor para otra persona no. Y esto tiene que ver mucho con los mecanismos de defensa que tenemos como seres humanos y cómo nos vamos formando a través de los años. Pero lo que te quiero decir es y lo que quisiera enfocar este mensaje es que si estás pasando por una situación adversa, primero aprende a respirar, aprender a respirar de forma consciente, abriendo ese corazón, inhalando profundo, exhalando, buscando ese espacio de calma. Aprende también a confiar en los procesos, reconocer que de cada proceso crecemos, de cada proceso aprendemos. Esos momentos en que vienen a movernos son nuestros maestros porque precisamente en esos momentos es que aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprendemos nuevas fortalezas en nuestra vida. También no niegues ayudas. Buscar ayuda es de valiente. Visita a tu médico, ve, busca esas terapias que se puedan amoldar a ti. No te aísles, busca grupos de apoyo que te puedan asistir. Las conexiones sociales, somos seres sociales. Las conexiones sociales nos ayudan a fortalecer esos lazos, ¿verdad? Afectivo, esa comunicación asertiva, esa escucha activa. Si estás pasando por un momento de crisis también, no, si no, acepta lo que estás viviendo, no lo reprimas porque mientras más reprimimos en ocasiones, más resistimos. Mientras aprendamos a aceptar las cosas, a soltar el control y a confiar en el proceso y sobre todo a buscar esas herramientas y esas ayudas que nos ayuden a salir de ese estancamiento que quizás tenemos o bloqueo mental que podamos estar sintiendo. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre lo que es la salud física, mental, emocional y espiritual, te invito a que me sigas en las redes como Ama con Amairis. Estoy en Facebook, en Instagram y también puedes buscarme en el podcast Atrévete a Más y Empodérate. El podcast lo consigue en cualquier plataforma, ya sea de Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. Este podcast es para esa persona que ya necesita salir de su zona de confort y está lista para atreverse a más. Bye. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente, tema importante y que tú debes de orientar a los tuyos, a tu familia, a tu equipo de trabajo, ya sea un negocio, ya sea tú como directora de escuela, eres responsable, ¿ok? Papá, mamá, cuando trabajan en equipo y son responsables con sus hijos, esto es importante. Queda de ti, de que usted le dé compartir, ¿verdad, Glory? Yo estoy con Glory de la red sísmica de este Añasco, Puerto Rico, pero ellos no, ellos ya están establecidos en Mayagüez. Y eso yo lo he hablado con ustedes y el programa de Víctor, bienvenida, Glory, antes que nada. Sí, saludo. Glory, ¿cuál es tu apellido? Perdón. Gómez. Gómez. Ahorita le pregunto y se me volvió a olvidar. Sí. Bueno, como yo estoy en familia con toda la gente, yo digo mi equipo de la red sísmica porque ya yo soy parte de ellos en el sentido de la Glory, en el sentido de que soy fanática de la red sísmica, tengo que admitirlo. ¿Por qué lo admito? Porque soy como media estrésica a la hora de que den estos temblores o terremotos, como quiera llamarle, porque es lo mismo, mi gente. Y es porque, ¿qué pasa? Ante una situación, yo que también tengo negocios, ¿verdad?, directo con los pacientes, pues hemos visto, Glory, que en los temblores pasados, donde mucha gente se asustó y no estaban preparados, llegaban hasta mi casa con la piel que se les llevaba o llegaban a Natural GIF, a nuestras facilidades, del doctor Francisco Morales Recio, gracias a él, por brindarnos este espacio en las facilidades y grabar este segmento, ¿no?, de lo que es ayuda y obra social. ¿Por qué? Si tú no estás preparado, te vas a agitar, no vas a estar ready con un bulto, posiblemente sufran accidentes, te vas a desesperar, económicamente no vas a saber qué hacer, y entonces la red sísmica lleva cuántos años, Glory? La red sísmica lleva, lleva más, casi 50 años. Llevando tu información. Sí, casi 50 años, desde que comenzó, ¿verdad?, en sus rudimentos, de hecho creo que el año que viene estaríamos celebrando el 50 aniversario. ¡Wow! Sí, así que llevamos muy, claro, todo empezó algo bien pequeño, ¿te acuerdas cuando estaba Christa von Hillebrand? Sí. Que ella era nuestra directora, lo que teníamos éramos dos, tres empleados, teníamos la instrumentación allá por otro sitio, por calle, y de momento, ¿verdad?, todo empezó a tomar forma, hasta que llegamos a lo que es la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y ahí es donde primero estuvimos, al lado de física, y ahora estamos en lo que es el edificio C, D, perdón. Y es grandísimo ese espacio, porque ellos trabajan allí con diferentes equipos, ¿verdad, Glory? Explícanos cómo podemos visualizar, aunque van a haber unas tomas que en estos momentos las están viendo, ¿verdad? Pues, ¿cómo tú le puedes describir? Desde que entramos, visualiza todo y explícale al público. Pues, sí, mira, las redes sísmicas de Puerto Rico, para empezar, monitorea, o vela, o se encarga de todo lo que es temblores en Puerto Rico y en las Islas Bilenes, Americanas y Británicas, ¿ok? Que no solamente las redes, no solamente Puerto Rico, depende de esta información. ¿Qué pasa? Antes de entrar a las redes sísmicas, la gente nos pregunta, pero, ¿y cómo tú sabes que tembló en el sur? ¿Cómo tú sabes que tembló en el este? ¿Cómo tú sabes que tembló por allá, por acá? Bueno, porque tenemos estaciones sísmicas regadas por toda esta zona que les mencioné anteriormente, y cada vez que la Tierra se mueve, nos envía la información en tiempo real, inmediatamente, a nuestras oficinas. ¿Y cómo es eso en tiempo real? ¿Es por el internet o cómo es que eso llega? Por internet, por ondas, satelitales, o sea, todo, y llega inmediatamente. Así que no se va a tardar prácticamente ni un minuto. Nada, 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 inmediato. Que el público que nos sintoniza está recibiendo la información inmediatamente. Bueno, la red sísmica de Puerto Rico. Exacto, la red sísmica. La red sísmica de Puerto Rico la recibe y entonces nosotros la registramos y la preparamos y entonces se envía a la comunidad. Nosotros tenemos unos protocolos que son de, o sea, usted puede recibir muchísima información de diferentes fuentes cuando ocurra un temblor, pero eso es información que llega por ahí. Nosotros tomamos esa información y la calibramos, o sea, la actualizamos, porque usted recibe la primera notificación que le llega. Nosotros recibimos toda la información de las diferentes estaciones. Y ahí es donde yo te puedo decir, no, no era un 5.6, era un 5.2 o un 5.8. Cuando usted recibió información que era incorrecta. Exacto. Pero que es mejor que usted esté pendiente al equipo que tiene que estar pendiente que en esta ocasión es la red sísmica. No podemos estar escuchando cosas por ahí sin saber bien, ¿verdad?, de dónde vienen los datos. Eso es importante porque empezamos a inventar y crean un caos. Un caos, un pánico. Y no es necesario. También, además de eso, tenemos mariógrafos, también en todo lo que son las costas de todos estos sectores. Y tenemos GPS, sistema, red de GPS. Así que tenemos diferente información que recopilamos y eso nos ayuda, ¿verdad?, a entender bien lo que está pasando e informarle a nuestra comunidad. Ahora, cuando entras a la red sísmica, tú puedes ir ahora. Puedes ir a las 3 de la mañana. Puedes ir a las 5 de la mañana. Puedes ir en la noche buena y va a estar abierta. 24 horas. 24. Siete, los 365 días del año. ¿Somos empleados? Somos como 40, yo creo. Bueno, entre estudiantes que también fungen. Claro. Que también fungen, ¿verdad?, como empleados en muchos casos, ¿verdad?, porque están allí. Entonces, pues una vez tú entras a la red sísmica, lo primero que vas a ver es el área de monitoreo de eventos sísmicos, que es lo que llamamos el área de análisis, de datos geofísicos, y ahí es donde tú ves a todo este montón de monitores que nuestros analistas están observando todo el tiempo y viendo, ¿verdad?, cuando ocurre un evento que se tiene que reportar, que se tiene, ¿verdad?, que desglosar y entonces puedes seguir los protocolos. Pero también ahí tenemos, obviamente, tenemos los técnicos, que son los que van y me arreglan las estaciones, que están dañadas. De momento, tengo una estación que me está dando trazas, como que no me hacen sentido, pues ellos van para allá, ah, es que hay una construcción cerca. Y me dañó los datos, pero ya yo sé por lo que es, ¿ok?, no es que estaba dañada la estación. Entonces, también ellos van, ellos montan estaciones sísmicas, ellos las calibran, ellos las... Entonces, también tenemos, pues, lo que es todo, administración, lo que son los estudiantes que me hacen sus tesis. Tenemos estudiantes internacionales, muchos estudiantes internacionales que les damos la oportunidad también para que hagan sus tesis, ¿verdad?, sus diferentes programas. Y entonces ahí está Víctor Huerta, ¿no?, que es el director de la red sísmica. Está nuestra sismóloga, la doctora Vanna Corp, que es extraordinaria también. Y entonces, así estamos, más o menos es como está compuesto la red sísmica de Puerto Rico. Súper importante, cada posición, todas son prácticamente importantes. Aquí nada puede, ¿verdad?, obviarse a la hora de la verdad. Y me estaba explicando, Víctor Huérfano, que también en el área de Yauco y Ponce se han forzado más, ¿verdad?, con más equipos por esto de los temblores que sucedió, que me imagino que ahora te llegan más data. Sí, definitivamente. Obviamente, después que ocurrió todo lo del 7 de enero del 2020, pues no se esperaba. Sí. No se esperaba un evento así. Y luego entonces nos damos cuenta que eso ocurre en un sector increíblemente amplio, tanto en tierra como en el océano. Y entonces ahí es donde se empiezan instrumentarios, se empiezan a hacer investigaciones. Y esto es mucho más complejo de lo que creíamos, ¿ok? No es una o dos fallas, es un sistema de fallas complejo. Por tal razón es que vemos, ¿verdad?, que cuando se libera energía de un pedazo, el otro se me desequilibra. Y así hasta que todas ellas no lleguen a su equilibrio. Entonces, por eso me siguen soltando energía, que de hecho es lo que es un temblor. Un temblor. Un temblor es una energía que ha estado en el interior de la Tierra por mucho tiempo. Está contenida. Llega un momento donde no se puede aguantar más. Y entonces se libera esa energía de forma súbita que al llegar a la superficie, entonces lo que conocemos como temblor, terremoto o sismo, como lo mencionaste. Exacto. Qué interesante que no solamente tengamos cuatro fallas, no, tenemos muchas en esas áreas de sur, ¿no? Y pues, empleados, enfocados, me imagino yo en esa parte. Muchos temblores últimamente en ese, aunque sean pequeños. Sí. Ahora la diferencia es bastante enorme de cuando pasó en el 2000 y ahora el presente. Sí, pero fíjate, hace, en estas semanas, en lo que ha estado pasando, han habido varios sismos sentidos en esa zona. Qué interesante. Y sabes qué, que también se han sentido, ejemplo, en Añasco, que nunca pasaba en meses pasados, no sé si ahora, ¿verdad? Pero que pude escuchar eso y pude ver eso de parte de la resísmica y que en Moca a un momento dado. Sí, hubo un temblor fuertecito en la madrugada, hace unos años atrás, hubo dos corridos, uno con un par de minutos entre uno y el otro y fue en Moca. Sí, qué raro, ¿verdad? Sí, eso fue, no me acuerdo en qué año, ¿verdad? Sí, sí. Disculpas, pero sí, este, y de hecho, ¿tú no nos recuerdas? No. Yo estaba en casa, yo trabajaba en la red sísmica y sí, fue fuertecito, fue en la madrugada y nos levantamos. No recuerdo, yo quiso olvidar todos esos malos. Muy bien, de temblor, porque fíjese, aunque yo me preparo aquí, no significa que no me puede dar un sustito por sentir el temblor. Al contrario, yo lo oriento a ustedes constantemente con los profesionales adecuados, porque si es a mí, estando preparada y digo, uf, ¿sabes? Esto hay que respetarlo y saber lo que estamos haciendo bien y actuar con calma, porque si tú te paniqueas, te echabaste. Lo que va a pasar, estés en calma, o sin calma no lo vas a evitar. Exacto. Así que es mejor, protégete mientras esté el jamaqueo. Bueno, ya después que termine, entonces tú determina si puedo salir, si me debo quedar por acá. Pero ahora te toca a ti practicar. ¿Cuándo vamos a practicar? Bueno, este es el doceavo ejercicio de terremotos, el Gran Puerto Rico Shakeout. ¿Qué hacemos? El próximo jueves, este no, el 19, comenzando a las 10 de la mañana, se van a activar los sistemas de alerta de emergencia. Así que puede utilizar esos sistemas para comenzar su ejercicio, porque lo van a ver. Así que la transmisión se va a interrumpir. Así que lo que son cable TV, televisión, radios NOA, van a dar el alerta. Entonces, ¿qué hacemos? Nos agachamos, nos cubrimos debajo de un objeto que nos pueda proteger, puede ser una mesa, que no sea de cristal, un escritorio, para los niños, los pupitres, mesas. Y entonces esperar ahí, agarradito de las patas del objeto, hasta por un minuto. Y entonces, se entiende que un temblor fuerte dura alrededor, por lo menos lo que se siente acá en la superficie. Puede durar mucho más, pero no se siente. Ese espacio de tiempo puede durar un minuto. Así que entonces nos protegemos de todos esos objetos que pueden ser el peligro mayor. Hay muchos edificios que quedan en pie, pero la gente salió corriendo, se me cayó este, le pasaron por encima, bajaron escaleras, se tropezaron, me le cayó un armario que no estaba asegurado, pero yo no lo sabía. Hay un ventanal de cristal y entonces de momento viene una réplica y me los revienta y me salen disparados. Entonces, por eso es, uno dice, pero agacharse, cubrirse y sujetarse, eso no me va a salvar. Bueno, en este momento te va a proteger de esos peligros. Exacto. A lo más probable el edificio no se cae. Exacto. Pero entonces protégete. Y aún así, los edificios de esa área de Ponce, si ustedes pueden observar, siguen lastimados. Sí. Y eso para arreglarlo es una misión. Pero no se cayeron. No se cayó. Se cayó el de la escuela, el de la agripina seda, pero eso no se cayó inmediatamente. Se cayó 12 minutos después del temblor. Así colapsó. Así que en un caso real, a lo mejor los estudiantes hubiesen tenido la oportunidad, muchos de ellos, de salir antes de que se cayera. ¿Sí? Porque hay cámaras, veis, se ve que esto no fue inmediato. A veces se debilitó el edificio, definitivamente yo no quisiera estar ahí, pero no fue inmediato. ¿Sí qué? Que tú, quizás podían ya salir si hubiese tenido los estudiantes. Sí hubo edificios antiguos en lo que es Guayanilla. Yo fui por Guánica, por Lajas y sí, hay muchas áreas que están devastadas en términos de que uno se atreve a vivir ahí, pues las grietas y todo esto. Pero en realidad, hubo daños en los edificios, pero lo que se reportó fueron una o dos muertes. Ok. Los demás fueron sí relacionados a, ¿verdad? Pues tengo personas que se quedaron atrapados en el baño, les dio un infarto. O sea, hay miles de cosas que pueden estar asociadas con el evento. Y uno piensa que no, pero sí, puedes quedarte en el baño y darte un ataque allí mismo. Un ataque de ansiedad, sí. Cualquier cosa puede pasar. Y sal del lugar donde tú estás y entiendes que la estructura puede colapsar, como pasó 12 minutos después con esta escuela. Es cuestión de que sepas dónde estás ubicado. Bueno, este 19 te toca a ti, mira, detenerte, practicar. La práctica hace la perfección. Definitivamente. ¿Cierto? Invítalo tú. Dale, que tú eres la jefa. Definitivamente. Definitivamente. Cuando tú te preparas y tú te imaginas que va a ocurrir algo, aunque esto pase ya en tu mente, tú has desarrollado el músculo de la memoria. Y eso es la práctica, los desalojos, los simulacros, te ayudan a hacer, aunque sea de forma inconsciente, que tú tienes que protegerte de algo. Exacto. Y en ese caso, esta es tu oportunidad. Lo hemos llevado haciendo muchos años. Hemos tenido un excelente feedback. Hay muchos lugares, compañías que nos han dicho, gracias a este ejercicio me di cuenta que mis empleados no todos tienen casco de seguridad. O sea, me he dado cuenta de que debajo del escritorio tengo un montón de cablerías que tuvimos que liberarlo para que el empleado, en caso de un evento, se mete allí y se proteja. O sea, se dieron cuenta mediante el ejercicio de unos procesos de mitigación. Exacto. Básicamente de que si ocurre, por lo menos ya esto está arreglado. Así que, por favor, agáchate antes de que el temblor te tumbe, cúbrete debajo de un objeto resistente que aguante el cantazo de los objetos que caen y de los cristales que revientan, pero te aguantas también del objeto, de la mesa, porque si este se zarandea con un temblor fuerte, la idea es que tú te muevas con él. Exacto. Así que gracias, Glory, por estar conmigo hoy desde la red sísmica desde Mayagüez, Puerto Rico, ubicado en el mismo colegio. ¿Usted puede llamar a qué número? Al 787-833-8433. Ah, y queremos que la gente se nos inscriba. Sí. Yo quiero saber si la gente que participó. Así que, por favor, entra a shakeout.org, diagonal Puerto Rico. Exacto. Shakeout.org, diagonal Puerto Rico. Si no entra a nuestra página, hay un enlace directo. Si no, nos llamas al 833-844-333 y con mucho gusto te ayudamos. Así que inscríbete, lo vas a ver en pantalla. Gracias a ustedes y dale en compartir a esta información tan valiosa. Gracias, Glory. Súper, gracias. Regresamos en breve con El Posillo Mañanero. A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Que bien se pasa y que rico se come en Casianos Chicken and Rips en Mayagüez. Tenemos la receta secreta del abuelo. Desde 1974, las mejores costillas, el pollo más delicioso, los hamburgers, el churrasco. Es que todo su menú es una explosión de sabor. Con especiales de almuerzo de lunes a viernes y para los aficionados del vino, una super clava. Salud, Casianos Chicken and Rips en Carretera 2, Marginal del Holiday Inn, Mayagüez. Teléfono 831-6880. ¿Todavía recuerdas ese restaurante que visitaste en Italia? ¿Buscas ese sabor genuino en Puerto Rico? Ya lo tienes. Se llama Julio César. Para una noche inolvidable, con platos auténticamente italianos. Los mejores vinos de Italia en un ambiente que será la gran experiencia de visitar Italia en Puerto Rico. Julio César, descubriendo Italia desde el paladar. Estamos en Mayagüez Pueblo, reservaciones 808-5098. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares. Si te enfermas con frecuencia, en Natural GIF estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural GIF, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el supersuero de vitaminas. Natural GIF, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402 a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural GIF, regalo de la naturaleza. Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas, somos especialistas en quiebras, estamos preparados para erradicar tu quiebra, corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva, número 8, en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Alitas a treinta y cinco centavos, ¿dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails. El rey de los burgers ahora tiene alitas a treinta y cinco centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour. Pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Breaks Burgers and Cocktails. Estamos en carretera 419, Barrio Narango a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-08-19. Breaks. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca lo oímos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser pinitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, fértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar pinitus. Audiology Clinics of Puerto Rico. Está en carretera 107, frente al Gargechel en Aguadilla. Su teléfono 787-882-8585. Y en Mayagüez, edificio médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Batea de hit, llenando tu planilla en la oficina del contable del pueblo, Heriberto Reguero. Con sobre 33 años de experiencia, la oficina del contable del pueblo, Heriberto Reguero, ubica en la antigua base Reimi del pueblo de Aguadilla. 890-3980. 890-3980 es el teléfono para llamar. Heriberto Reguero, el contable del pueblo. 890-3980. En Balmar Restaurant, desde Joyuda, Puerto Rico, mira, frente al mar, se come y sabroso, cocina, creativa y una coctelería a otro nivel. Y que usted puede encontrar en Balmar Restaurant, pues mira, ceviche, postre, mmm, a mí se me hace la boca agua. Y es que en Balmar Restaurant, una de las especialidades más sabrosas son los postres. El pastry chip lo tenemos allí. Y mira, esto es rapidito, llámate, separa tu espacio para celebrar tu cumpleaños al 787-986-85, abierto del miércoles en adelante. Balmar Restaurant, frente al mar, la vas a pasar brutal, ceviche, postre, comida, langosta, carne. Ahí tú consigues de todo, champán, vino, tienes buen vino, buena champán, buena coctelería y eso no se consigue en todos los lugares. Un amplio estacionamiento y ya pasa la de show en Balmar Restaurant. Cocina creativa y una coctelería a otro nivel. Te esperamos por allí. Tu mueblería Renter Center tiene las mejores ofertas para este otoño. Ahorra hasta un 50% en mercancía seleccionada, como lavadoras, neveras, estufas, generadores eléctricos, celulares, muebles, consolas de aire y mucho más. Renter Center de Mayagüez. No verificamos tu crédito y puedes llamar al 787-265-5255. 787-265-5255. Están ubicados en el shopping de University Plaza, frente a Mayagüez Terras. Bioimágenes Médicas, centro de radiología diagnosticadas, están ubicados en la avenida Osto, edificio Bioplaza Suite 102 en Mayagüez. Ofrecen servicios de MRI, CT scan, sonogramas, mamografías y rayos X. Su horario es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Su número de teléfono es 787-805-2041. 787-805-2041. Para proceso de cita, envíen sus fotos de la orden médica y tarjeta. Douglas Highwell Hotel tiene las mejores ofertas para ti y tu familia. Un hotel exquisito con piscinas, barras, cuartas para cuatro personas, en donde puedes celebrar tu cumpleaños o hacer alguna actividad social. Tienen un menú variado a la carta y almuerzos en un ambiente familiar. Saborea la rica sangría de la casa a minutos de la playa en un lugar accesible para tu disfrute. Están ubicados en la carretera número 100 en Cabo Rojo y para reservaciones pueden llamar al 787-243-4498. 787-243-4498. Saboreate un rico pescado al ajillo o con tu salsa favorita. Ven a compartir tu monjito favorito sobre más de 100 sabores de estos ricos monjitos. Ricos nachos de pescado, carne, pollo, churrasco, croquetas de langosta y un rico ceviche en Magi Magi Restaurant. Tenemos todo eso y mucho más. Están ubicados en Añasco en el barrio Caracol. Pueden llamar al 787-826-5500. 787-826-5500. Urban Bistro, un nuevo lugar para pasarla. Chilling con tu cóctel favorito o con café, alitas y unas costillas sabrosas. Descubre y conoce más de tu nuevo lugar de jangueo. En la carretera 402 en Añasco PR, claro que sí. 787-949-6464. 787-949-6464. Y si los quieres visitar, pues los puedes ir a visitar los lunes a jueves de 4 de la tarde a 10 de la noche. Los viernes de 3 a 10 y los sábados de 10 a 3 en su horario de brunch. Y los domingos también se bronchea, de 9 a 3 de la tarde. Así que ya saben, Urban Bistro, tu nuevo lugar de jangueo. Hola, soy Yancy Romanto, enfermera de Natural GIF y la oficina del doctor Morales Recio. Te invito a darte su eroterapia de vitamina C y multivitamina. Comunícate con nosotros al 245-5446. Bien importante, hacemos certificados de salud. También te esperamos. Saludos, mi gente. Te habla el doctor Juan Figuero. Estás teniendo problemas para escuchar. No me estás entendiéndome en las personas. Hoy traemos una solución que somos los únicos que la trabajamos en Puerto Rico. Y es el audífono más pequeño que existe, recargable, para poder escuchar a esos familiares que tanto le hablan a sus nietos o a sus hijos. Es un audífono extremadamente pequeño y es completamente recargable. La ventaja que tiene es que usted puede escuchar los sonidos de la vida. sin necesidad de estar cambiando baterías. Adicional al audífono, nosotros trabajamos muchísimos servicios como servicios de audición, servicios de balance, servicios de terapias vestibulares. Bien importante, si usted está teniendo algún problema auditivo o está teniendo tinnitus, que somos especialistas en el zumbido en el oído, se puede comunicar con nosotros al 787-834-0660-787-882-8585. Vamos a seguir dando información importante en el tema de seguros. En el día de hoy le vamos a hablar quizás de cosas que nos pasan a diario y a veces no sabemos ni que el seguro no las cubre. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán, yo soy agente de seguros y vamos a empezar por algo bien sencillo que nos puede pasar a todos nosotros. Vamos por la carretera y nos cae un mango en el cristal y nos esbarata el cristal. Y mucha gente me llama y me dice, ¿eso lo cubre el seguro? Claro, si el carro está asegurado, eso lo va a cubrir el seguro, pero tienes que ver qué deducible tiene tu póliza. Muchas pólizas tienen un deducible de 100 dólares, otras 250, otros 500. Si el cristal vale más de 500 y tienes un deducible de 500, pues mira, vale la pena hacer la reclamación. Si el cristal vale menos de 500 y usted tiene un deducible de 500, pues mira, no haga la reclamación, tiene que pagarle a usted. Y ahí pues perdió ese dinero porque el mango no es de nadie, como dicen por ahí. Segunda cosa importante que también está pasando mucho últimamente, están robándole los catalíticos a los carros. Y esos catalíticos, que es la pieza que tiene la parte de abajo del carro, que es parte del mofle, que es una pieza bien costosa, si a usted se la roban de su carro y tiene un seguro full cover, o un seguro doble internet que le cubre su carro, esa pieza está cubierta y el seguro se la va a pagar, más le va a pagar la instalación de esa pieza. Es bien importante que tengan eso claro. Obviamente, como les dije inicialmente, eso también tiene un deducible, depende del contrato de seguros que usted tenga en su vehículo. Y el tercer punto que quiero tocar es, cuando usted deja el carro en un centro comercial o lo deja en algún sitio, y vienen y le abren el carro y le roban sus pertenencias que están dentro del carro. Eso, la póliza del auto no se lo va a cubrir, pero sí se lo puede cubrir si usted tiene una póliza en su casa, donde tenga asegurado los muebles de su casa, el contenido de su casa. Ese contenido, en la mayoría de los casos, se traslada adentro del carro, porque esa propiedad que te robaron es parte de ese contenido, y el seguro se lo puede pagar. Con estas tres tips los dejo. Es bien importante que estén informados en todo momento. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán, agente de seguro, mi teléfono es 787-868-3002, y mi oficina queda en la carretera número 2, kilómetro 138.4 en Aguado. Muchas gracias. Saludos a los televidentes, bienvenidos al pocillo mañanero a las secciones de bienestar. Mi nombre es Amairi Rodríguez, soy coach holística, y me dedico a terapias holísticas para trabajar el manejo de emociones, como quizás cuando estás pasando por algún tipo de ansiedad, depresión, o situaciones, ¿verdad?, trastornos que necesitan atención. No necesariamente atención médica, aunque siempre yo recomiendo que visite a su médico para estar al tanto, ¿verdad?, de todas esas condiciones. Estamos pasando por momentos difíciles, después de la pandemia, como que la vida se ha acelerado un poquito, y los cambios a veces surgen, incomodidad. Así que por eso hoy yo te quiero hablar de crisis o oportunidad. ¿Sabías que la palabra crisis en China significa también oportunidad? Y tener una crisis significa que los mecanismos de defensa que entonces tenías para resolver dicha o cualquier situación adversa no te están funcionando del todo. Pero si empezamos a ver la crisis como una oportunidad, tienes la oportunidad de crecer, de expandirte, de transformarte. Yo siempre digo que en el dolor podemos aprender a crecer. Es simplemente aceptar las cosas que no tenemos control sobre ellas. Si quieres aprender a manejar esos estados quizás de ansiedad, si estás pasando por un momento difícil, alguna pérdida, alguna pérdida del trabajo, de alguna pareja, o alguna pérdida de algún familiar o cualquier situación, ya sea económico, ¿verdad? Porque reconocemos que lo que puede ser una adversidad para alguien, a lo mejor para otra persona no. Y esto tiene que ver mucho con los mecanismos de defensa que tenemos como seres humanos y cómo nos vamos formando a través de los años. Pero lo que te quiero decir es y lo que quisiera enfocar este mensaje es que si estás pasando por una situación adversa, primero aprende a respirar, aprender a respirar de forma consciente, abriendo ese corazón, inhalando profundo, exhalando, buscando ese espacio de calma. Aprende también a confiar en los procesos, reconocer que de cada proceso crecemos, de cada proceso aprendemos. Esos momentos en que vienen a movernos son nuestros maestros, porque precisamente en esos momentos es que aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprendemos nuevas fortalezas en nuestra vida. También no niegues ayudas. Buscar ayuda es de valiente. Visita a tu médico, ve, busca esas terapias que se puedan amoldar a ti. No te aísles, busca grupos de apoyo que te puedan asistir. Las conexiones sociales, somos seres sociales. Las conexiones sociales nos ayudan a fortalecer esos lazos, ¿verdad? Afectivos, esa comunicación asertiva, esa escucha activa. Si estás pasando por un momento de crisis también, no, si no, acepta lo que estás viviendo, no lo reprimas, porque mientras más reprimimos en ocasiones, más resistimos. Mientras aprendamos a aceptar las cosas, a soltar el control y a confiar en el proceso y sobre todo a buscar esas herramientas y esas ayudas que nos ayuden a salir de ese estancamiento que quizás tenemos o bloqueo mental que podamos estar sintiendo. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre lo que es la salud física, mental, emocional y espiritual, te invito a que me sigas en las redes como Ama con Amairis. Estoy en Facebook, en Instagram y también puedes buscarme en el podcast Atrévete a Más y Empodérate. El podcast lo consigue en cualquier plataforma, ya sea de Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Este podcast es para esa persona que ya necesita salir de su zona de confort y está lista para atreverse a más. Bye. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero. A través de Radio, Televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente linda, usted sabe que en El Pocillo Mañanero y también en El Brunch de la Salud, nosotros hablamos distintas cosas de lo que es la salud. Así que los lunes tienen un segmento con el Chef Jamil Cáncer, hablando prácticamente de qué puedes comer cuando se trata de algunas condiciones de salud y así sucesivamente. Yo te invito a que escuches El Pocillo Mañanero de lunes a viernes. Acuérdate que estoy y lo estás viendo en pantalla, en todas las plataformas de redes sociales y también en nuestras ondas radiales. No se te olvide que también puedes bajar el app de Radio Grito, Lares y cualquier momento, tú me puedes escuchar y puedes escuchar cualquiera de las producciones que se están dando en esta emisora. También tienes que escanear el Telenorte, lo estás viendo en pantalla. Ya me están viendo en el área metropolitana. Saludos a ese público nuevo de esa región, Caguas, Calle, que también lo están viendo en Telenorte. 19.1 y nos puedes buscar en el Telenorte de Facebook. Yo siempre he participado en lo que se trata de ayudar a buscar donativos, a participar, Mujer Vistiendo de Rosa. En esta ocasión yo no estoy este año. Sin embargo, siempre entrevistamos a diferentes personas luchadoras como nosotras. Este grupo de chicas que las felicito siempre. Oye, que siempre hay un montón de amigas mías que están. O Windy, la de Pigmentarios. Jackie, ¿qué necesita? Yo, 150 pesos. Ah, pues toma. Ahí está. ¿Qué necesita el doctor Morales? ¿Qué necesita? 150 pesos. Yo soy cara, yo pido caro. Y empiezo. ¿Tú me puedes dar 150? Si me dicen que no, pues estoy bajando. Porque un pesito hace la diferencia y un centavito también. Bienvenida, Marian, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias, Jackie. Y a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Gracias a ti por estar aquí. ¿Vieron qué bella? Ah, está de show ella. Y mira, como que a mí me encantan los sombreros. Sí, yo tengo colección. Así, como que bien fashion. Y está fashion porque estás luchando por las chicas que padecen una condición. Y háblame cuál es la tarea y tu misión en este mes de octubre. En este mes de octubre, pues queremos concienciar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de seno. Este año me ha tocado la labor de ser la coordinadora de la Marcha Rosada de Recinto Universitario de Mayagüez. Desde el 2013 nos hemos unido a la Sociedad Americana contra el Cáncer Unidad Oeste en esta misión de llevar este mensaje de educación, de prevención, de crear conciencia sobre el cáncer del seno. Cuando empezamos en el 2013 en esta gestión en el recinto universitario de Mayagüez, nunca me imaginé que a mí también me iba a tocar, que iba a ser parte de esas estadísticas. Que es una de cada tres mujeres, lamentablemente le tocará el cáncer de seno, pero la diferencia la hace la detección temprana. Y ese es el mensaje que queremos llevar durante todo este mes de octubre en apoyo de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Porque la Sociedad Americana contra el Cáncer tiene muchísimos programas que van directamente para ayuda al paciente. Uno de los querendones, y que yo también lo he utilizado, es el Puerto Rico Hope Lodge. Un lugar que es como si fuese un hotel donde los pacientes y sus acompañantes se pueden quedar allí completamente gratis mientras reciben sus tratamientos en el área metropolitana. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo que soy de Aguada, pero tengo a mis médicos en San Juan, a mis cirujanos los tengo en San Juan, así que tengo muchas citas. Mis cirugías han sido allá. Pues nos es conveniente poder quedarnos allí la noche antes de la cita o la noche antes del tratamiento, de la quimioterapia. Ese es uno de los muchos programas que tiene la Sociedad Americana del Cáncer. Y esta campaña, esta marcha rosada, que el Recinto Universitario de Mayagüez es una de las muchas marchas rosadas que hay en todo Puerto Rico. Es para recaudar fondos que van directamente para los pacientes y las personas pueden dar sus donativos con los artículos emblemáticos, como por ejemplo la camiseta que tengo en el día de hoy. Qué bella. Que las puedes obtener en este color, la puedes obtener en rosado. La de nosotras, las sobrevivientes, es un rosado más clarito. Así que ese es el mensaje que queremos llevar, que las personas apoyen. Apoyen. Acuérdate, Reddy, comprarnos todas las camisas, a todos. Te toca a ti ahora. Reddy está aquí. Y se tiran una foto para incluirlas en el álbum que tenemos en el recinto universitario de Mayagüez. Arrancamos con nuestro álbum a mediados de septiembre. Me encanta. Así que nos las envían para añadirlas. Me encanta y te felicito. Y también estoy contigo en cuanto a tu enfermedad. ¿Fue del seno directamente? Sí, sí. En mi caso fue un diagnóstico de cáncer de seno que surgió como parte de mis mamografías rutinarias. Ok. Por eso es importante, aquí en el cáncer del seno, la prevención, lamentablemente, es la detección temprana. Ok. Aquí no hay mucha opción, ¿verdad? Si te va a dar, te va a dar. Tú tengas la dieta vegana, porque yo tengo una dieta bastante estricta. Haga ejercicio, yo hago ejercicio. Pero pues hay otros factores ambientales y hay otros factores genéticos que no podemos controlar. Exacto. Lo que sí podemos controlar, y es el mensaje que queremos llevar a las amigas y a los hombres también, ¿verdad? Que se puedan palpar, porque también esto ocurre en los hombres. Y ha aumentado. Exacto. Pero es más, ¿verdad? Frecuente en las mujeres que puedan estar, a las jóvenes que puedan estar palpándose y ya a las mujeres de 40 años en adelante puedan estar haciendo su cernimiento de mamografía y sonomamografía. En mi caso, la mamografía, yo me hacía las dos porque yo tenía el seno fibroquístico, que es un seno denso, que es difícil de detectar. Así que me hacían las dos, la sono y la mamo. Y cuando dices quístico, es porque tenía muchas bolitas. Sí, el seno fibroquístico, que es una enfermedad, la enfermedad del seno fibroquístico es una enfermedad benigna del seno. Pues yo eso lo tenía toda mi vida. Entonces, al ser un seno más denso, la mamografía sola no funciona. Había que hacer las dos, la sonomamografía y la mamografía. Escucha bien. En el 2020 me la hice y todos los años, yo estoy haciéndomela desde temprano, porque pues obviamente al ser un seno así con complicaciones, me lo estoy haciendo desde antes de los 40 años, que es lo que se recomienda. Pero en mi caso ya yo empecé como a mediados de los 35. Y la del 2020 salió bien. La del 2021 pues salió ya con un diagnóstico de cáncer, claro, un cáncer pequeño, un cáncer de dos centímetros, que luego que se hizo la operación era de nueve milímetros, era un poquito más pequeño. Pero en mi caso podría tratarse con algo que se llama, una cirugía que se llama la lumpectomía, sacar un poquito, ¿verdad?, donde está ese tumor del seno. Pero yo decidí por mastectomía bilateral, por tener un historial de cáncer en mi casa, en el caso de mi hermana que falleció a los 50 años de edad, tan joven, como, ¿verdad?, las consecuencias del cáncer del seno, porque cuando a ella se le detectó ya tenía un cáncer tipo 4, ya tenía un cáncer avanzado. Así que con ese trasfondo familiar, pues yo sabía que mi decisión, aunque era un cáncer pequeñito, iba a ser mastectomía bilateral, o como yo le llamo, el destetamiento, y la definición que yo le doy del destetamiento es perderlas para ganar vida. Claro, yo habría hecho lo mismo que tú. Exacto. Honestamente, sí, porque es que tienes que sacar ese asunto de raíz. Exactamente. Y aunque yo pienso que todo el mundo tiene el cáncer en su cuerpo, en algún momento puede activarse, que no sabemos cuándo, es que es el modo de vida, el exceso de estrés, el ambiente, el oxígeno que tú estás recibiendo en tu cuerpo. Multifactorial. Son tantas cosas que realmente no se sabe, y por más que queramos evitarlo, cualquiera está en riesgo. Yo, mañana mismo, o sea, cualquiera. Y sí, es recomendable que la prevención es tan importante que, ¿cómo lograste superar esta etapa? Me imagino que al principio fue triste, como a cualquier otra mujer le va a pasar, o a cualquier hombre, obviamente. Con todo y que fue triste, cuando la doctora me dio el diagnóstico, yo me quedé en neutro. Y le dije, por favor, repíteme lo que me acabas de decir, porque yo fui sola. Para que yo decírselo a mi esposo, porque en ese momento él tenía una reunión bien importante, para yo explicarle bien a mi esposo lo que me vas a decir. Y ella me dice, ¿tú sabías lo que pasaba? Y yo digo, no, pero pues cuando uno, ¿verdad? Tiene este tipo de situación, uno tiene que ir con las dos, ¿verdad? Con las dos. Y por la experiencia de tu hermana. Sí, por la experiencia de mi hermana. Y yo no soy de muchos, hay personas que son más sentimentales de llorar. Yo no soy de mucho llorar. No te digo que he llorado, obviamente, porque esto es parte del manejo de las emociones. Una de las cosas en las que yo me especializo y estoy certificada es en la inteligencia emocional. Tenemos que manejar nuestras emociones. Y todas las emociones son importantes. O sea, que nadie te diga, ah, sé niña grande y no llores por eso. Si tienes que llorar, llora. Yo soy media llorona. Pero es que yo lloro con los pacientes también. Sí, yo no lloro. Ese es mi mal. Yo no lloro mucho, pero he tenido mis estaciones de llanto. Yo le llamo las cinco estaciones de llanto. Yo me identifico contigo ya. Y si te pusiste triste, ya yo estoy contigo como. Y es normal cuando tú bregas con tanto. Entonces me haces la pregunta, ¿cómo yo lo he enfrentado? Pues como tú lo ves, en amarillo. Yo decidí, yo decidí que este proceso lo iba a llevar en este color amarillo. No era, la gente me pregunta ahora, porque les llama la atención, porque ya llevo un año vistiendo de amarillo. Ah, qué brutal. Me encantaría. La gente me pregunta, ¿era tu color preferido? Digo, no necesariamente, pero fue el color que me hizo clic para pasar esta situación. Porque es un color del positivismo, es un color de la alegría, es un color del sol, donde todas las mañanas salen los rayos del sol y se renuevan las misericordias del Señor. Es mi color favorito. Y se renuevan las misericordias del Señor en cada uno de nosotros en la mañana. Así que lo he acogido, así un poco obsesivamente, compulsivamente, hasta que pase de este proceso. Y pensé que el proceso iba a pasar en un año, pero he tenido, pues, algunas complicaciones que se han extendido. Así que yo digo, cualquier excusa buena para comprar ropa nueva. Claro que sí. Te la doy. Y te voy a decir algo, tienes una súper buena idea. Porque esto que la gente está escuchando, la que esté pasando por una situación como esta, escoja esta idea. Si no tienes ninguna, o si no, pues, hazte otra. Pero ya tú tienes más o menos cómo ir, ¿verdad? Buscando la manera de distraerte. Oye, mira, voy a ir a una pausa, pero tenemos que pensar por el prójimo. Hacer bien sin mirar a quién. Este dinero que se recauda, las condiciones de cáncer, se gastan mucho, mucho dinero. Obviamente, las quimios, si no te cubre el plan al principio. Y una serie de cosas que venimos con este tema con Marian. Así que regresamos con más. Esto es En el Brunch de la Salud. Pero también estamos hablando para El Pocillo Mañanero. Mi gente, dale a compartir. Dale. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero. A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. ¡Qué bien se pasa y qué rico se come! En Casianos, Chicken and Rips en Mayagüez. Tenemos la receta secreta del abuelo. Desde 1974, las mejores costillas, el pollo más delicioso, los hamburgers, el churrasco. Es que todo su menú es una explosión de sabor. Con especiales de almuerzo de lunes a viernes y para los aficionados del vino, una super clava. ¡Salud! Casianos, Chicken and Rips en Carretera 2, Marginal del Holiday Inn, Mayagüez. Teléfono 831-6880. ¿Todavía recuerdas ese restaurante que visitaste en Italia? ¿Buscas ese sabor genuino en Puerto Rico? Ya lo tienes. Se llama Julio César. Para una noche inolvidable, con platos auténticamente italianos. Los mejores vinos de Italia en un ambiente que será la gran experiencia de visitar Italia en Puerto Rico. Julio César, descubriendo Italia desde el paladar. Estamos en Mayagüez, Pueblo. Reservaciones 808-5098. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural GIF estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural GIF, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural GIF, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Ayazco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a dos minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Ayazco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora, al 787-245-5446, Natural GIF, regalo de la naturaleza. Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. ¡Olvide las deudas! Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra, corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva, número 8, en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto, llegas a Breaks, un Sport Bar con Happy Hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Breaks Burgers and Cocktails. Estamos en carretera 419, Barrio Naranjo, a un minuto de la número 2, en Aguada. Info 240-0819. Breaks. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca lo oímos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser pinitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar pinitus. Audiology Clinics of Puerto Rico, está en carretera 107, frente al Gargechel, en Aguadilla, su teléfono 787-882-8585, y en Mayagüez, edificio médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Batea de hits, llenando tu planilla en la oficina del contable del pueblo, Heriberto Reguero. Con sobre 33 años de experiencia, la oficina del contable del pueblo, Heriberto Reguero, ubica en la antigua base Reimi del pueblo de Aguadilla, 890-3980, 890-3980, es el teléfono para llamar, Heriberto Reguero, el contable del pueblo, 890-3980. En Balmar Restaurant, desde Hojuda, Puerto Rico, mira, frente al mar, se come sabroso, cocina creativa, y una coctelería a otro nivel, y que usted puede encontrar en Balmar Restaurant, pues mira, ceviche, postre, mmm, a mí se me hace la boca agua, y es que en Balmar Restaurant, una de las especialidades más sabrosas son los postres, el pastry chip lo tenemos allí, y mira, esto es rapidito, llámate, separa tu espacio para celebrar tu cumpleaños, al 787-986-85, abierto del miércoles en adelante, Balmar Restaurant, frente al mar, la vas a pasar brutal, ceviche, postres, comida, langosta, carne, ahí tú consigues de todo, champán, vino, tienes buen vino, buena champán, buena coctelería, y eso no se consigue, en todos los lugares, un amplio estacionamiento, y ya pasa la de chon, en Balmar Restaurant, cocina creativa, y una coctelería, a otro nivel, te esperamos por allí, tu mueblería, Rental Center, tiene las mejores ofertas, para este otoño, ahorra hasta un 50%, en mercancía seleccionada, como lavadoras, neveras, estufas, generadores eléctricos, celulares, muebles, consolas de aire, y mucho más, Rental Center de Mayagüez, no verificamos tu crédito, y puedes llamar al 787-265-5255, 787-265-5255, están ubicados, en el shopping de University Plaza, frente a Mayagüez, Terras, Bioimágenes Médicas, Centro de Radiología, diagnosticadas, están ubicados, en la avenida Osto, edificio Bioplaza, Suite 102, en Mayagüez, ofrecen servicios de MRI, CT scan, sonogramas, mamografías, y rayos X, su horario es, de lunes a sábado, de 7 de la mañana, a 5 de la tarde, su número de teléfono, es 787-805-2041, 787-805-2041, para proceso de cita, envíen sus fotos, de la orden médica, y tarjeta, Douglas Highwell Hotel, tiene las mejores ofertas, para ti y tu familia, un hotel exquisito, con piscinas, barras, cuartas para cuatro personas, en donde puedes celebrar, tu cumpleaños, o hacer alguna actividad social, tienen un menú, variado a la carta, y almuerzos, en un ambiente familiar, saborea, la rica sangría, de la casa, a minutos de la playa, en un lugar accesible, para tu disfrute, están ubicados, en la carretera, número 100, en Cabo Rojo, y para reservaciones, pueden llamar, al 787-243-4498, 787-243-4498, saboreate un rico pescado, al ajillo, o con tu salsa favorita, ven a compartir, tu monjito favorito, sobre más de 100 sabores, de estos ricos monjitos, ricos nachos de pescado, carne, pollo, churrasco, croquetas de langosta, y un rico ceviche, en Magi Magi Restaurant, tenemos todo eso, y mucho más, están ubicados, en Añasco, en el barrio Caracol, pueden llamar, al 787-826-5500, 787-826-5500, Urban Bistro, un nuevo lugar, para pasarla, chilling, con tu cóctel favorito, o con café, alitas, y unas costillas, sabrosas, descubre, y conoce más, de tu nuevo lugar, de jangueo, en la carretera, 402, en Añasco PR, claro que sí, 787-949-6464, 787-949-6464, y si los quieres visitar, pues los puedes ir a visitar, los lunes a jueves, de 4 de la tarde, a 10 de la noche, los viernes, de 3 a 10, y los sábados, de 10 a 3, en su horario de brunch, y los domingos, también se bronchea, de 9 a 3 de la tarde, así que ya saben, Urban Bistro, tu nuevo lugar de jangueo, de show con Henry Lugo, hola, soy Yancy Romanto, enfermera de Natural GIF, y la oficina del doctor Morales Recio, te invito, a darte su eroterapia, de vitamina C, y multivitamina, comunícate con nosotros, al 245-5446, bien importante, hacemos certificados de salud, también, te esperamos, Saludos mi gente, te habla el doctor Juan Figuero, estás teniendo problemas, para escuchar, no me estás entendiéndome, a las personas, hoy traemos una solución, que somos los únicos, que la trabajamos, en Puerto Rico, y es el audífono, más pequeño que existe, recargable, para poder, poder escuchar, a esos familiares, que tanto, que le hablan, a sus nietos, a sus hijos, es un audífono, extremadamente pequeño, y es completamente, recargable, la ventaja que tiene, es que usted puede, escuchar los sonidos, de la vida, sin necesidad, de estar cambiando, baterías, adicional, el audífono, nosotros trabajamos, muchísimos servicios, como servicios de audición, servicios de balance, servicios de terapia, vestibulares, bien importante, si usted está teniendo, algún problema auditivo, o está teniendo, tinnitus, que somos especialistas, en el zumbido, en el oído, se puede comunicar, con nosotros, al 787-834-0660, 787-882-8585, vamos a seguir, dando información importante, en el tema de seguros, en el día de hoy, le vamos a hablar, quizá de cosas, que nos pasan a diario, y a veces, no sabemos, ni que el seguro, no las cubre, como siempre, mi nombre es Pedro Durán, yo soy agente de seguros, y vamos a empezar, por algo bien sencillo, que nos puede pasar, a todos nosotros, vamos por la carretera, y nos cae, un mango en el cristal, y nos esbarata el cristal, y mucha gente me llama, y me dice, eso lo cubre el seguro, claro, si el carro está asegurado, eso lo va a cubrir el seguro, pero, tienes que ver, que deducible, tiene tu póliza, muchas pólizas, tienen un deducible, de 100 dólares, otras 250, otros 500, si el cristal, vale más de 500, y tienes un deducible, de 500, pues mira, vale la pena, hacer la reclamación, si el cristal, vale menos de 500, y usted tiene un deducible, de 500, pues mira, no haga la reclamación, tiene que pagarle usted, y ahí pues, perdió ese dinero, porque el mango, no es de nadie, como dicen por ahí, segunda cosa importante, que también está pasando, mucho últimamente, está robándole los catalíticos, a los carros, y esos catalíticos, que es la pieza que tiene, la parte de abajo del carro, que es parte del mofle, que es una pieza bien costosa, si a usted se la roban, de su carro, y tiene un seguro full cover, o un seguro doble inter, que le cubre su carro, esa pieza está cubierta, y el seguro se la va a pagar, más le va a pagar, la instalación de esa pieza, es bien importante, que tengan eso claro, obviamente, como les dije inicialmente, eso también tiene un deducible, depende del contrato de seguros, que usted tenga en su vehículo, y el tercer punto, que quiero tocar es, cuando usted deja el carro, en un centro comercial, o lo deja en algún sitio, y vienen, y le abren el carro, y le roban sus pertenencias, que están dentro del carro, eso, la póliza del auto, no se lo va a cubrir, pero si, se lo puede cubrir, si usted tiene una póliza, en su casa, donde tenga asegurado, los muebles de su casa, el contenido de su casa, ese contenido, en la mayoría de los casos, se traslada, adentro del carro, porque esa propiedad, que te robaron, es parte de ese contenido, y, el seguro, se lo puede pagar, con estas tres, tips, los dejo, es bien importante, que estén informados, en todo momento, como siempre, mi nombre es Pedro Durán, agente de seguro, mi teléfono es, 787-868-3002, y mi oficina queda, en la carretera, número 2, kilómetro 138.4, en Aguado, muchas gracias. Saludos a los televidentes, bienvenidos al, pocillo mañanero, a las secciones de bienestar, mi nombre es Amairi Rodríguez, soy coach holística, y me dedico a terapias, holísticas, para trabajar, el manejo de emociones, como quizás, cuando estás, de ansiedad, depresión, o situaciones, ¿verdad?, trastornos, que necesitan atención, no necesariamente atención médica, aunque siempre yo recomiendo, que visite a su médico, para, estar, al tanto, ¿verdad?, de todas esas condiciones, estamos pasando, por momentos difíciles, después de la pandemia, como que la vida, se ha acelerado un poquito, y los cambios, a veces, surgen, incomodidad, así que, por eso, hoy, yo te quiero hablar, de crisis, o oportunidad, ¿sabías que la palabra crisis, en China, significa también, oportunidad, y tener una crisis, significa, que, los mecanismos, de defensa, que en algún momento, tenías, para, para resolver, dicha, o cualquier situación, adversa, no te están funcionando, del todo, pero si empezamos, a ver la crisis, como una oportunidad, tienes la, la oportunidad, de crecer, de expandirte, de transformarte, yo siempre digo, que en el dolor, podemos aprender, a crecer, es simplemente, aceptar, las cosas, que no tenemos control, sobre ellas, si quieres aprender, a manejar, esos estados, quizás de ansiedad, si estás pasando, por un momento difícil, alguna pérdida, algún, verdad, pérdida del trabajo, de alguna pareja, o, alguna pérdida, de algún ser familiar, de algún familiar, o cualquier situación, ya sea económico, verdad, porque reconocemos, que lo que puede ser, una adversidad, para alguien, a lo mejor, para otra persona, no, y esto tiene que ver, mucho, con los mecanismos, de defensa, que tenemos, como seres humanos, y como nos vamos formando, a través de los, de los años, pero lo que te quiero decir, es, y lo, y lo que quisiera, enfocar, este mensaje, es, que si estás pasando, por una situación, adversa, primero, aprende, a respirar, aprender a respirar, de forma, consciente, abriendo, ese corazón, inhalando, profundo, exhalando, buscando, ese espacio, de calma, aprende también, a confiar, en los procesos, reconocer, que de cada proceso, crecemos, de cada proceso, aprendemos, esos, esos momentos, en que, vienen a movernos, son nuestros maestros, porque precisamente, en esos momentos, es que aprendemos, a gestionar nuestras emociones, aprendemos, nuevas fortalezas, en nuestra vida, también, no niegues, ayudas, buscar ayuda, es de valiente, visita a tu médico, ve, busca esas terapias, que se puedan amoldar a ti, no te aísles, busca grupos, grupos de apoyos, que te puedan asistir, las conexiones sociales, somos seres sociales, las conexiones sociales, nos ayudan, a fortalecer, esos lazos, verdad, afectivos, esa comunicación, asertiva, esa escucha activa, si estás pasando, por un momento, de crisis, también, no, si no, acepta, lo que estás viviendo, no lo reprimas, porque mientras, más reprimimos, en ocasiones, más resistimos, mientras aprendamos, a aceptar las cosas, a soltar el control, y a confiar en el proceso, y sobre todo, a buscar esas herramientas, y esas ayudas, que nos ayuden, a salir de ese estancamiento, que quizás tenemos, o bloqueo, mental, que podamos estar sintiendo, si te gustó, este contenido, y quieres seguir aprendiendo, más sobre lo que es, la salud física, mental, emocional, y espiritual, te invito, a que me sigas, en las redes, como Ama con Amairis, estoy en Facebook, en Instagram, y, también, puedes buscarme, en el podcast, Atrévete a Más, y Empodérate, el podcast, lo consigue, en cualquier plataforma, ya sea, de Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, y Google Podcast, este podcast, es para esa persona, que ya necesita, salir, de su zona de confort, y está lista, para atreverse a más, bye, y continúa en sintonía, con, el pocillo mañanero, a través de, radio, televisión, y todas, nuestras redes sociales, para mí, es un honor, que usted saque, de su tiempo, que nos esté escuchando, por todas nuestras, ondas radiales, que estás viendo en pantalla, y también, recuerda, que somos los únicos, que en ondas radiales, Facebook, y también ahora, en Telenorte, 19.1, llevamos con ustedes, acompañándolos, en el canal local, 19.1, búsquelo, Telenorte, escanee, para que usted me vea, en la televisión, desde Marí, desde Las Marías, en Parguera, nos están viendo por allá, saludo a mi gente, que siempre nos sintonizan, y nos envían mensajitos, y ahora, con una nueva localidad, que es el área metropolitana, canal local, 19.1, búscanos, gracias a ustedes, por acompañarnos, recuerda, que estoy, desde Natural Gif, y tú puedes recibir, tu suero de vitamina C, y tu suero de multivitaminas, a un mega precio, con los profesionales, de más de 23 años, de experiencia, aquí tienes una enfermera, graduada, mi persona, un doctor, de más de 23 años, de experiencia, y mira, un servicio de calidad, respeto, y confianza, en Natural Gif, te estamos esperando, tu certificado de salud, tu B12, quieres rebajar ahora, para las navidades, tienes un paciente en cama, tu mamá está en cama, tu papá, y necesitas vitaminas, no pierdas el tiempo, llámanos a nosotros, 787-245-5446, gracias a nuestras facilidades, porque estamos aquí, transmitiendo con ustedes, un placer. Sintoniza nuestra próxima edición, de El Posilio Mañanero, a través de radio, televisión, y todas nuestras redes sociales, que tengas un hermoso día, de parte de la familia, de El Posilio Mañanero. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones vertidas, en el pasado programa. Estás escuchando, Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3, FM, Aguadilla, y WZET, 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva.